muy buenas cómo están chicas y chicos saludos saluditos espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este vídeo yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en orrando con marielis las invito a que se suscriban a este canal es completamente gratis activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos por aquí estamos llegando a la tienda de dólares generar les quiero compartir algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando únicamente el día sábado 17 de agosto utilizando cupones digitales de la aplicación de dólares generar así que vamos a comenzar por aquí rápidamente con las ofertas que les voy a estar compartiendo son para realizarla en el sistema nuevo y viejo cualquiera de los dos me voy a estar llevando lo que serían tres productos de body wash de el dow esto tiene un precio de 7 dólares con 50 centavos voy a estar llevando tres ya que tenemos un cupón de 5 dólares de descuento en tres productos por aquí también estoy agregando lo que sería un detergente o más bien un jabón de el ajax con el precio de 4 dólares tenemos un cupón digital de un dólar se me hace un total de 26 50 descuento mi cupón de 5 en 25 cupón de 5 en 3 y cupón de un dólar pagaríamos 15 dólares con 50 centavos más los impuestos si no te quiere llevar este detergente del ajax también te puede llevar lo que sería un en town con el precio de 2 75 cupón de 50 centavos esta otra opción se me hace un total de 25 25 menos cupón de 5 en 25 5 y 50 centavos pagas 14 75 otra oferta que te comparto por aquí sería agregando un down con el precio de 2 dólares con 75 centavos tenemos cupón de 50 centavos un detergente de el snow con el precio de 3 75 cupón de 1 25 me voy a estar llevando el que tengan más cantidad pero ustedes pues se llevan el que ustedes gusten este tiene 40 y este 30 vamos a estar agregando por aquí lo que sería un detergente de en el hammer también el que traje más cantidad tiene el precio de 9 50 y tenemos un cupón digital de 3 dólares también te puede llevar esto de aquí y voy a estar agregando un purex con el precio de 10 dólares tenemos un cupón digital de todos por aquí están todos mis productos se me hace un total exactamente de 26 dólares vamos a descontar cupón de 5 25 50 centavos 3 dólares para el hammer 1 25 para el snobo y 2 dólares para el purex después de aplicar todos los cupones por esta oferta tocaría pagar 14 dólares con 25 centavos más los impuestos por aquí continuamos con otra opción de compras y para esta estoy agregando un airwick con el precio de 10 dólares su precio regular es de 13 dólares pero están en especial a 10 dólares tenemos un cupón digital de 6 dólares por aquí también estoy agregando lo que sería el down con el precio de 2 dólares con 75 centavos tenemos cupón de 50 centavos y voy a estar agregando la oferta de el scott todavía continúa la promoción de gastar 15 se te descuentan 3 dólares automáticamente estoy agregando un scott con el precio de 6 50 tenemos cupón digital de un dólar y estoy agregando dos scott con el precio de 4 75 tenemos cupón digital de un dólar se me hace un total de 28 75 dos papeles de baño del scott y una servilleta del scott airwick y el down 28 dólares con 75 centavos descontamos el descuento instantáneo de gastar 15 se te cuentan 3 nuestra cuenta nos baja a 25 75 descontamos un cupón de 5 25 cupón de un dólar para cada scott cupón de 6 cupón de 50 centavos tocaría pagar la cantidad de 12 dólares con 25 centavos más los impuestos dos paquetes de papel de baño de el scott unas servilletas de el scott un airwick y un down pagamos 12 25 más los impuestos seguimos por aquí con otra opción de compras en esta ocasión estoy agregando un cares con el precio de 3 75 para este tenemos un cupón digital de 2 dólares me parecía en bot se los muestro vamos a estar agregando jefe ya sean los platos o ya sean los vasos estos tienen el precio de 4 dólares con 95 centavos tenemos un cupón digital de un dólar como les comenté ya sea que te quieras llevar los vasos o los platos voy a estar agregando también un producto de clave con el precio de 7 dólares lo que te quieras llevar la vela el refill 7 dólares cupón de 250 y estoy agregando también el detergente de 9 50 de el hammer hammer cupón de 3 se me hace un total de 25 dólares con 20 centavos descontamos cupón de 5 25 un dólar para el cares 2 50 un dólar y tres después de aplicar todos los cupones por esta opción de compras tocaría pagar 12 dólares con 70 centavos más los impuestos otra oferta que te comparto por aquí sería agregando unas bolsas de basura de la marca glade con el precio de 9 dólares con 75 centavos cualquiera de estas estas que te quieras llevar estas de aquí estas de aquí estas otras de aquí o estas o estas cualquiera de estas que tiene precio de 9 75 cupón de 1 75 estoy agregando por aquí lo que sería 4 dólares del ajax 10 dólares 2 75 se me hace un total de 26 50 descontamos cupón de 5 25 50 centavos para el town 6 para eric 1 75 y 1 dólar después de aplicar todos los cupones por esta oferta tocaría pagar 12 dólares con 25 centavos más los impuestos recuerden que todos los cupones son límites de 1 por cuenta si ustedes quieren realizar más de una transacción tiene que realizarlo en diferentes cuentas y las ofertas que les estoy compartiendo por aquí sistema nuevo o sistema viejo continuamos por aquí con otra opción de compras en esta ocasión estoy agregando un town pero con el precio de 4 dólares tenemos cupón de 50 centavos y ahora estoy utilizando el cupón de gastas 40 se te descuentan 10 dólares sistema viejo o sistema nuevo todos los cupones son manufactureros ok estoy agregando 8 8 y 8 que serían los ole tenemos cupón de 5 dólares de descuento en 3 estoy agregando por aquí lo que serían en la pasta crees con el precio de 4 dólares con el precio de 4 dólares tenemos cupón digital de 2 estoy agregando una stilett con el precio de 8 dólares tenemos cupón digital de 3 por aquí están todos mis productos en esta ocasión estoy utilizando cupón de gasta 40 se te descuentan 10 dólares así que se me hace un total exactamente de 40 dólares descontamos cupón de 3 dólares para venus 2 para crees 50 centavos y 5 para el ole después de aplicar todos los cupones por esta oferta tocaría pagar 19 dólares con 50 centavos más los impuestos una última opción de compras que te comparto por aquí utilizando cupón de gasta 40 se te descuentan 10 dólares vamos a agregar una caja de pampers looks con el precio de 23.50 tenemos cupón digital de 4 unas pampers con el precio de 8 dólares tenemos cupón digital de 3 voy a estar agregando unas pastas de él con el precio de 3 dólares y estoy agregando lo que sería un jaboncito de el down con el precio de 2.75 se me hace un total de 40.25 menos cupón de 10 en 40 4 3 3 y 50 centavos tocaría pagar 19 dólares con 75 centavos más los impuestos y bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videito de hoy espero que les haya gustado estas ofertas si fue así no se les olvide regalarnos un like suscribirse al canal que es completamente gratis también nos encuentran en facebook en tiktok en telegram como ahorrando con marielis y ahora sí mis chicas me despido nos vemos el sábado a las 8 de la mañana con las ofertas bye bye